¿Qué es la hegemonía imperial de China? ¿Qué es la hegemonía imperial de China? Es un gobierno paria, un gobierno detestado por muchos países que son objeto de sus agresiones y de sus maneras diversas y todas similinas de penetrar en sus situaciones internas. Estoy hablando en el Medio Oriente y en toda África donde la gente de Irán se está colando, se mete y lo detienen cada vez que puedan. No puede decirse que sea una potencia beligerante a nivel mundial, pero sí es una potencia de segundo nivel que es capaz de hacer daño. Y hacerle daño sobre todo a los Estados Unidos es por eso que fue escogida por Chávez y por Maduro como un potenciado aliado de primer nivel. Nuestra política internacional es de un desgraciado cálculo de ver quién puede hacer más daño a Estados Unidos para entonces salir de parejeros nosotros como gobierno de esta cáfila de ladrones de Venezuela a postularnos como sus aliados privilegiados. Yo espero que esto termine alguna vez. Hablo de esas alianzas del chavismo porque, caramba, qué manera tan desgraciada, tan desafortunada y tan ruin de buscar sacar adelante los intereses nacionales. Nunca vi peor opción que la de postularse al lado de forajidos en la diplomacia mundial como soluciones para resolver los problemas de aislamiento en nuestro comercio internacional. Que lo causamos nosotros por haber reventado PDVSA y por haber sido una potencia belicosa contra los Estados Unidos y contra los vecinos. Eso se paga, mis amigos, eso se paga. Porque no puede decirse que Venezuela fue bloqueada, como aducen los cubanos estos que encontraron el, ¿cómo se llama? El justificativo, supuesto justificativo, porque tampoco se bloqueó nunca Cuba. Hubo un embargo de materias esenciales, sensibles en el comercio, pero para nada, ni alimento, ni medicina, ni maquinaria liviana, ni nada de eso fue objeto de embargo. Fue la incapacidad de Cuba para generar divisas y comprar con el dólar, que es la moneda del mercado mundial y que lo llevó a un autoaislamiento. Ahora, si Cuba tiene comercio con alguien es con los Estados Unidos. Pero, igual que el de Venezuela ahora, pues, nosotros tenemos comercio con Estados Unidos. ¿De qué tipo? ¿De qué nivel? Para llenar los bodegones. Porque no hay manera de que en Venezuela se haya hecho una importante inversión para absolutamente nada que no sea el consumo de la élite millonaria mayamera. El consumo y las facilidades en aviones y en lancha, etcétera, de la flota, pues, de los señores enriquecidos por la corrupción y el narcotráfico de Venezuela. Deben haber algunos que escaparon a los tentáculos de la DEA y de los controles en materia de seguridad interior de los Estados Unidos. Pero, en general, el aislamiento de Venezuela es un autoaislamiento y es un autosabotaje, igual que el cubano. Solo que el cubano empieza ahora a resollar para hacer presente que ellos han sido las víctimas de ese embargo por 60 años. Caramba, qué embargo tan raro. Y el de Venezuela data de dos años, dos, tres años, que los chavistas se sienten, pues, agredidos por los Estados Unidos. No se sentían agredidos cuando mandaban miles y miles de millones de dólares por la vía de Sidgo y de PDVSA a los bolsillos de sus asociados, de sus conmilitones, ladrones de todo pelaje, en la repartición de las finanzas del Estado venezolano, en la élite privilegiada de los narcos oleados, de los burgueses asociados en la banca chavista, de las familias respetables que hicieron, digamos, la prosperidad de los bolichicos y de los boliburgueses, de los banqueros venezolanos. Todo eso ha quedado intacto, claro, con algunas banderas de propaganda oportunista, pero en el fondo no hay nada más mentiroso que una supuesta agresión de los Estados Unidos al chavismo. Eso no es tal, no existe. Lo que sí hay es unas finanzas muy oscuras del régimen, donde la mayoría de los prevalidos con grandes fortunas en la banca privada a nivel mundial, sí son fortunas que se detectan como originadas en la corrupción, en las comisiones y en el narcotráfico. Eso no hay excepciones casi. Todo gran rico que haya tenido algún nexo con el gobierno es, por supuesto, una fortuna sospechosa. Y bien, amigos, ¿por qué esta introducción? Bueno, porque hay que imaginarnos cuándo es que empezamos a salir de este lío. Si no somos parte importante en la geopolítica mundial, porque sobre Venezuela no hay ninguna apetencia específica, China no la hay. China llenó de plata a los chavistas. Ellos mismos confesaron 30 mil millones del llamado fondo chino. ¿Y qué hicieron con esos reales? Los dilapidaron y se los robaron. No hay ninguna obra física que pueda decirse surgió de esa colaboración china. Yo creo que los propios chinos deben estar bastante decepcionados de la capacidad de los chavistas como un aliado interesante en América Latina. Mira, en todos los países de América Latina hay negocios chinos, ¿sabes? En progresión y en expansión. El único país donde no hay negocios chinos en expansión es en Venezuela donde fueron donde invirtieron más dinero inicialmente. Y no solo inicialmente, durante 8 o 10 años trataron de hacerse de un bastión en la economía venezolana y lo único que lograron fueron noticias sobre que habían fracasado todos y cada uno de los proyectos. Los productivos, los comerciales, los decanes, ¡todo! De manera que el país más mal recomendado para un negocio con China es Venezuela. Y eso lo saben los chinos, por supuesto que lo saben. Digo esto como preámbulo a una discusión que está pendiente. Si Estados Unidos resolvió dar la espalda a Venezuela y no hay ninguna recuperación de la influencia política, económica y militar de Estados Unidos sobre Venezuela si no es ese el interés de Estados Unidos en los próximos 5 o 10 años porque Estados Unidos está en retirada geopolítica a nivel mundial y se confirma que no solo respecto a Venezuela sino respecto a toda América hispánica la propuesta fundamental de Estados Unidos es retirarse como potencia influyente mi pregunta es, nosotros no tenemos mucho que buscar con Rusia se lo digo con absoluta convicción porque si la hubiese, si hubiese ese interés de parte de Rusia habría que también ponerlo en la balanza de nuestros intereses pero Rusia al parecer se contenta con su papel de potencia terrestre que quiere ventaja sobre la esfera inmediata de negocios que puedan depararle sus países fronterizos en particular Alemania por ejemplo que aunque no sea directamente fronteriza es un país muy próximo que ya lo une con tuberías por ejemplo para recepcionar para recibir su gas su gas soviético su gas, perdón y que se constituye en un país aliado en la esfera comercial de manera que la tesis de que podamos de que podamos tener interés en una estrecha alianza con Rusia la verdad que no veo no veo este cual sea el leitmotiv cual sea la sustancia de esa alianza si no es comercial y si no es económica para mantener allí un nexo de compradores de material bélico bueno ya los rusos no fiaron un enorme parque bélico que no se ha pagado y que tengo duda que sea útil pagarlo además porque se atarra militar el grueso de ella pero la el interés en hablar de este tema es porque a ver si Estados Unidos se retiró o no quiere no quiere digamos verse mezclado con nuestros intereses no crean ustedes que hay muchas opciones a nivel de las grandes corrientes políticas económicas y militares a nivel mundial para lograr que tengan interés en nuestra materia prima en nuestro petróleo este y en innumerables ofertas del negocio que pudiéramos hacer desde una Venezuela con un gobierno que persiga el progreso económico y no el saqueo como es el de esta casta de malandrines que domina Venezuela desde hace dos décadas propongo la discusión seria sobre el tema chino si es que Estados Unidos persiste en su tesis de desenganchar de los asuntos mundiales esto pareciera un contrasentido a ver la potencia de primer orden del planeta decide retirarse de todo el planeta y pasar ahora a ser una potencia de segunda o de tercera línea eso cuesta admitirlo bueno pero parece lo que es la propuesta de Biden parece ser que es la propuesta de todos los segmentos que en Norteamérica aspiran más bien colarse en una especie de propuesta de gobierno mundial hagamos fácil la comprensión de este tema señores Estados Unidos está en una crisis que puede ser cada vez mayor la única opción de solución de la crisis política que empezó en los Estados Unidos es que Trump vuelva al poder o el partido republicano vuelva al poder pero no dentro de cuatro años como tocaría tres años y medio sino en los próximos meses muy pocos meses a menos que haya una una situación transitoria producida por el poder legislativo que tomando en cuenta la inutilidad del gobierno de Biden no necesariamente ponga la tal camala sino que le dé una solución más o menos urgente de unas elecciones anticipadas o cosas así por el estilo porque lo que es real es que se avanza a una gran velocidad a una crisis de manifiesta incapacidad del actual presidente y de incluida la vicepresidencia en el manejo de la potencia norteamericana es esa una deliberada intención por parte de los grandes sectores que dirigen la economía norteamericana de las grandes tecnológicas de los grandes segmentos financieros de Wall Street aspiran esa que Estados Unidos pase a segundo o tercer rango de la potencia mundial o van a reaccionar aspirando a convertirse en que si es la propuesta de los llamados globalistas del partido demócrata del segmento de Bush de los republicanos o de cualquier o de agente de Obama pues etc por supuesto vamos a tener novedades en la en la visión de Estados Unidos en la situación mundial porque los globalistas aspiran es seguir progresando en una agenda absurda de gobierno mundial de presencia de las Naciones Unidas de no sé qué negociado con China y con Rusia no con Rusia con la OTAN y con Europa en general y con gobiernos acobardados por la crisis que entonces le dan unas soluciones de bueno ir sosteniendo esta deriva este no hacer nada hasta que pudren eventualmente las condiciones en algún país y entonces hacen intervenciones nerviosas pero es que es difícil hacerle un destino a una nación como la venezolana sin tener claro para dónde va la comunidad internacional nosotros no podemos marchar seguir marchando la deriva de alguna resolución de la OEA o de la ONU o de la tribunal como se llama corte de justicia o de no sé qué el grupo de Lima o no sé qué grupo que inventemos o del peor todavía del grupo este de Puebla que sustituye al llamado Foro de Sao Paulo a dónde vamos nosotros como nación digo por favor nos vamos hasta por favor por favor por favor venezolano to nos vamos a